¿Qué pasa en España con...? Yo viví los 90 en España, la época de ese Felipe González, un Alfonso Guerra, un político muy especial, bueno, el mismo Aznar al inicio, uno no lo veía con muy buenos ojos, pero aprendió rápido y luego fue brillante y fue un buen... Salvo aquellas cosas, tuvo sus luces, ¿no? Pero era otro nivel. O sea, ¿qué ha ocurrido en España en cuanto a la calidad de la política, de los políticos, de los partidos? Y relaciónemelo ahí con esta sociedad de la información, por favor. Yo quiero decirle, Pablo, que ese, no por excusar la situación de España que era o entro claramente, es un fenómeno general en el mundo. Uno no se imaginaba a Donald Trump en la Casa Blanca. Ahí fallamos todos. Uno, uno, habla con un francés y usted diría, teníamos al general de Gol, después tuvimos a Giscard, después tuvimos a Mitterrand, ¿eh? La grandeur francesa. Y ahora a Maril de Pen, esperando. Mira ahora lo que tenemos, ¿no? Usted habla con un italiano y le dirá, oiga, aquí tuvimos a Giulio Andreotti, el gran Andreotti, tuve oportunidad de entrevistarlo. Y mire ahora la señora de los hermanos de Italia, que es un grupo de extrema derecha, no sé qué, es la primera ministra. Y así, país por país, podemos encontrar, ya no le cuento del Reino Unido, que ha tenido seguido toda una serie de primeros ministros, incluso uno de ellos, Liz Trash, duró 45 días. 45 días. Y el del Brexit, por favor. Claro. El desgreñado, ¿cómo se llamaba el del Brexit? El que mintió al Brexit. Bueno, el que empezó el Brexit, digamos, fue Camerón que convocó. Ese era el granudo, ¿no? Pero luego, vamos a... de memoria difícil, ¿no? Porque quisimos olvidarlo tan rápidamente. Boris Johnson, Boris Johnson. Boris Johnson. Pero Boris Johnson. Pero fíjese, a mí me llamó más la atención quién le sustituyó, que fue Liz Trash, que duró 45 días. Y además, cuando fue a presentar sus cartas credenciales a la reina, la reina falleció al día siguiente. Y la Casa Real británica sacó una nota en la que decía, bueno, la reina era muy mayor. Digo, sí, es verdad, pero el día antes también, ¿no? Entonces, el día antes también era muy mayor y no falleció. ¿Qué le debió contar la primera ministra para que la reina dijera, mira, oye, esto que lo maneje mi hijo que lleva 40 años entrenando y yo me retiro, ¿no? O sea que, país por país, nosotros podemos encontrar una cierta degradación. Si le digo el caso concreto de España, le diré que influyen, fíjese, también, no únicamente, hasta factores económicos. Nosotros hemos hecho una demagogia de ver quién gana menos en la política, ¿no? Y estos días mismo hay un debate, bueno, pero el presidente del Partido Popular tenía un sobresueldo. Bueno, oiga, no podemos invitar a los políticos a que tengan un pacto de austeridad que se lo impongan además a su propia familia. Con lo cual, hoy, el presidente del gobierno en España cobra exactamente lo mismo que el director de una sucursal bancaria que está en una calle que lleva al Parlamento. Esto no tiene ningún sentido. Que luego hay cargos incluso en Cataluña, el presidente de la Generalitat, y otros que cobran más. Pero dicen, mire, hemos conducido esto a un lugar extraño. Pero luego terminan asesorando multinacionales, que no sé más vergonzoso. Unos sí, otros no, etcétera. Sí, en Europa es muy sonado el tema del canciller Schöder de Alemania, que además asesoraba a Gazprom, que es decir, la gran industria rusa de la energía, y amarse justificando la expansión territorial de Putin que nos ha conducido a la guerra. Para no dejar de mencionar el caso del mismo Felipe González. O sea, si en Europa se respira esa política, no solo en España, sino de casi rozando el ridículo, en cuanto que el salario, que si gastaste... Podríamos estar de acuerdo. O sea, terrible. Podríamos estar de acuerdo, ¿no? Este tema ha llamado la atención, que se dio, que son viejos planteamientos, algunas veces parecían utópicos, aquellos de que en el Congreso participen las lenguas cooficiales. De repente, quizás, usted me va a explicar la coyuntura. Ocurrió que sí, que a partir de esta semana estamos hablando en catalán, gallego, eusquera y castellano también. Claro, a mí no me puede impactar, porque yo soy un aragonés de habla catalana. Mi padre y mi madre hablaban catalán entre ellos, por tanto nosotros aprendíamos. He vivido en Barcelona, yo hablo, escribo, hago programas en catalán. Y como estoy casado con una gallega, conozco también el gallego. Entonces, no tanto. Por asuntos de cama, no tanto. No tanto, sí, como se dice, diría, andar en la intimidad. Pero, dicho esto, a nosotros, los que tenemos una segunda lengua en España, lo vivimos con enorme naturalidad. Hay un sector que se ha, digamos, extrañado mucho, excitado mucho, pero no tiene ninguna particularidad. O sea, mire, las lenguas no tienen ideología. Las lenguas sirven para entenderse. Y si aquel señor no lo va a contar mejor en catalán, pues bueno, será un poco más caro, porque tiene que haber un traductor. Y además corre el riesgo el que utilice otra lengua de que algunos no se conecten al traductor, con lo cual pasen muy desapercibidas sus argumentaciones. Que eso también puede suceder. No lo digo solo por boicot. Para el periodismo también va a ser un poco más forzado. Para el periodismo es un poco más complejo, porque el periodismo está en la tribuna y no tienen todos unos cascos. Vamos a ver cómo se organiza. A mí me llamó mucho la atención. Pero era una tarea pendiente de la democracia española. En un viaje que hice a Belgrado, cuando todavía, bueno, pues era un conjunto de países en los Balcanes, y allí en el Parlamento había traducción simultánea, porque estaban los croatas, los serbios, los de Macedonia, etc. Muy complicado. Bueno, yo sinceramente creo que eso no tiene tanta trascendencia y no es el problema fundamental que tenemos en España. Yo creo que hay que vivirlo con naturalidad y además le voy a decir, qué casualidad, que en Europa hay más cátedras de catalán que en el resto de España. Bueno, son lenguas plenamente con su gramática que pueden estar allí. Y si esto es, digamos, un mejor acomodo de un sector de la población, lo importante es la constitución, lo importante es la estabilidad y lo importante es que España, que es un país con grandes posibilidades, no sea víctima de sus propias contradicciones. Es casi inevitable, profesor, el concepto este federalista que Pablo Iglesias habla mucho, de que ir un poco al concepto de una gran federación. ¿Cómo se siente eso en la vida político-intelectual de España? Mire, le voy a desclasificar, si le parece, como se dice, en lenguaje de la CIA. Sí, sí, a desclasificar. Una conversación que tuvimos, y fue un honor para mí, en Barcelona, después de presentar en un acto público, ya no estaban en el poder, claro, a Mijail Gorbachev y a Hedmut Kohl, había una comida allí de siete personas, a mí me pagaron por ir, pero yo hubiera pagado por ir, y usted también, y vino Jordi Pujol, era el año 2002, el día 6 de junio, y había una comida con los tres organizadores de la empresa, Helmut Kohl, Gorbachev, Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, y un servidor, y unas traductoras extraordinarias, lo digo porque eran todas mujeres, que yo hablaba con Gorbachev, que estaba a mi izquierda, y estábamos hablando, pero como usted y yo estamos hablando ahora, incluso la traductora ponía su rostro y tal, y en un momento determinado, Gorbachev me dijo, oiga, le pido una opinión, pero la suya, no la del país, la suya, como periodista, ¿usted cree que algún día el País Vasco será independiente? Y yo le dije, yo creo que no, ¿en qué se basa? Los rusos son muy tajantes, digo, mire, reclaman siete provincias, tres de ellas son francesas, dijo, ¡boh!, en una expresión así, ¡boh!, dice, no, más rato esto lo consiguen, luego hay cuatro, dos están ahí muy dudosas, y dos sí quisieran, pero no tendría la masa crítica para hacer esto y tal. Pujol que estaba enfrente le dijo, oiga, Gorbachev, así, oiga, Gorbachev. Muy el estilo de Pujol, oiga, 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 tan enéreo como Gorbachev. Oiga, Gorbachev, yo no sé si el País Vasco será independiente, como ha dicho aquí Manuel Campo, pero yo le digo a usted que algún día, yo ya no seré presidente de la Generalitat, han pasado muchos años, pero Cataluña será independiente y Gorbachev le dijo, oiga Pujol si un día no sé para qué quiere usted la independencia porque tienen un nivel de vida envidiable, porque tienen incluso una policía propia y porque tienen más autonomía que los landers alemanes señalando a Hedmulcon, que es la realidad de España, más autonomía que los landers alemanes y también le digo una cosa Pujol si un día el País Vasco o Cataluña es independiente esto generará un movimiento secesionista en toda Europa por no decir en todo el mundo que Naciones Unidas, en lugar de tener 200 países, pasará a tener 400, y esto será ingobernable para todos y así lo zanjó y ahí lo dejó, ese es el fondo del asunto. Y cambiemos de tema Cambiemos del tema Y cambiemos del tema. Recientemente usted escribió un artículo que reprodujo en un portal dominicano y me llamó mucho la atención porque remite parcialmente a la situación dominicana y tiene que ver con su propuesta de abrir ordenadamente las puertas a la migración organizada y usted decía que le llamaba la atención el hecho de que un país que tiene la más alta tasa de paro al mismo tiempo los empresarios andan buscando empleados en más de un área mencionaba creo que la construcción la construcción la hostelería la hostelería en la agricultura en la agricultura no lo cité pero es así esas son palabras españolas que pueden ser palabras dominicanas nosotros tenemos problemas de desempleo pero al mismo tiempo nuestros sectores dependen de una mano de obra haitiana fundamentalmente que es indocumentada y todos estos problemas miren por favor Europa es el continente más viejo del mundo y España es el país más envejecido del mundo después de Japón nuestra pirámide de edad es muy estrecha en la base y se va ampliando porque la natalidad es baja por las condiciones porque mucha gente no quiere tener hijos y por otras razones fíjense que hemos dado nosotros inmigración al mundo incluida República Dominicana como no pero la situación es que Europa necesita inmigración como usted señala bien tiene que ser por una parte una inmigración ordenada y por otra parte que no sea el drama que sucede en las costas continuamente en las costas europeas porque los que estamos España Italia Grecia en primera línea del mar del Mediterráneo son los países que reciben la avalancha la isla de Lampedusa que está en el sur de Italia y que está digamos más cerca de Túnez y de Libia tiene 5.000 habitantes el pasado fin de semana recibió 5.000 personas que llegaron en barcos es un momento de buen tiempo siempre 5.000 frente a 5.000 tuvo que ir la primera ministra tuvo que ir ahí todo el mundo es una situación muy dramática dicho esto por tanto necesitamos inmigración y necesitamos inmigración controlada y de hecho las puertas están abiertas hay un proceso de nacionalizaciones en España importante algunos míos de NEC que vino a estudiar y se quedaron son ahora españoles y que bien y estamos encantados y algunos incluso trabajan aquí como una abogada que tiene despacho aquí pero también trabaja allí etcétera la gente de la restauración es muy difícil que uno se siente en una mesa y no sea un latino o alguien de la Europa digamos del este geográfico de Rumanía y tal de Polonia que sea el que sirva o el que esté en la cocina por lo tanto es absurdo lo que plantea la extrema derecha del odio a la inmigración a la inmigración hay que recibirla abrazarla formarla y eso sí que aprenda nuestras culturas porque lo que es intolerable es por ejemplo algunos algunas personas que están digamos obligando a los matrimonios de niñas musulmanes pues porque porque es la tradición en su país sí pero si usted quiere vivir en Europa no puede obligar a una niña a que se case con un señor y hay una esta sociedad tiene unas reglas de juego ni la ablación del clítoris ni otras salvajadas exacto que las democracias y el sentido común no podemos tolerar y hay que perseguirlas penalmente y que uno a la vieja democracia europea y a los norteamericanos también le ha criticado mucho ese euroombleguismo de tratar de exportar la democracia como si fuera una receta médica eso uno lo ha criticado porque a la democracia se llega y lo primero que hay que tener para vivir en democracia son demócratas esa es una cosa pero otra cosa es que también que tú vengas a esta democracia milenaria y tú me traigas tus ideas a imponérmelas aquí y sobre todo cuando no respetan los derechos humanos y los derechos humanos de esas niñas y en general y en Francia es casi más grave que en la mujer en Francia la situación ha tenido muchos problemas es verdad para la inmigración porque hizo una parcelación en la Vallieu de París en el área metropolitana de París hicieron una segregación de aquí los que vienen de Algeria aquí los que vienen de no sé dónde aquí los que vienen de África y eso ha generado unas tensiones que claro que hay más tensiones menores en España porque hay barrios que hay muchos de un país y del otro pero van integrándose en la sociedad allí fue demasiado estructurado en parcial a Francia tiene un problema realmente muy importante y de tanto en tanto tiene unas explosiones sociales que te queman los campos elicios y todas las tiendas de por allí con demasiada frecuencia es increíble como la culta y civilizada Francia pues le han fallado los programas de integración social por errores como ese pero en parte ya por una por una ordenación urbana equivocada y por una asignación de aquí viven los polacos y aquí viven los africanos hace ya unos cuantos meses el profesor Campo Vidal ofreció una conferencia que un poco vinculaba a la guerra de Rusia a Ucrania desde respecto de la comunicación o sea como si podíamos hablar del momento actual de esa guerra pero desde el punto de vista de la lucha en comunicación que se está dando porque esto no es un asunto de tiros y de balas solamente hay un asunto tecnológico y de comunicación que usted yo sé que maneja muy bien por favor bueno la situación es muy difícil y yo sinceramente lamento decir que no le veo salida porque Ucrania en cierto modo no puede ganar la guerra pero Rusia no puede perderla entonces ahí tenemos una situación enquistada pero han pasado muchas cosas porque han pasado muchas cosas los ucranianos ya llevan 70.000 muertos y no solamente de población civil y ya la situación sinceramente es muy difícil pero han pasado muchas cosas en todas las guerras por ejemplo se ensayan nuevos artilugios tecnológicos entonces yo por ejemplo una vez le pregunté a Josep Borrell precisamente el alto representante de exteriores y de seguridad de la Unión Europea vino a NEX pero en privado yo le pregunté oiga ¿por qué matan tantos generales y tantos coroneles de Rusia? eso al principio porque proporcionalmente a lo que nos contaban no se veía y dijo pues mira porque hay unos sistemas de geolocalización que no existían antes porque hay unos satélites espía que no sabíamos que existían cuando todo el mundo decía no van a invadir y Biden decía van a invadir porque Biden ya tenía las fotografías de todos los movimientos de las columnas que se dirigían a Bielorrusia para luego entrar en Ucrania etcétera por lo tanto hay una nueva tecnología a todos los efectos y eso desgraciadamente se estrena igual que en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 se estrenaron los relojes digitales para la mejor siempre que hay un acontecimiento de estos se estrena en este caso de forma dramática en cuanto a la guerra bueno también en el ámbito de la comunicación todos teníamos una expectativa oiga los rusos manejan muy bien los hackers manejan muy bien los bots tienen unas granjas se llaman granjas de bots en San Petersburgo otras las tienen en Macedonia etcétera etcétera desde el punto de vista informativo que lo que me pregunta los rusos ganarán esto y no ha sido así no ha sido así porque los ucranianos han demostrado tener una capacidad tecnológica informática de ciberseguridad muy alta es bueno anotar la similitud rusia ucrania rusia nace en ucrania o sea este no es un país que estaba allá y que rusia entró igual que yo soy un español que hablo catalán por mi familia Zelensky habla ruso por su familia porque su padre y su madre hablaban ruso en casa y él a veces dirige mensajes a los rusos en su idioma esto es un dato que hay que que bueno que bueno resaltar ¿no? así es bueno vamos a ver yo estoy francamente preocupado porque están los daños humanos la destrucción es devastadora de ciudades y ciudades que a ver quien levanta todo eso y desde luego aparte del drama humano y aparte del drama urbano en cuanto a las ruinas es el drama de la economía porque ucrania era el granero de europa y entonces el hecho de que se corte la salida del grano a través del mar negro suben los piensos no solamente en españa y en otros países ganaderos o con una ganadería apreciable sino que incluso te pueden generar una hambruna en el norte de áfrica y ya se está pagando también en esos lugares de etiopía pero entonces la parte rusa tiene lo de la energía y el gas que es otro problema y luego aparte efectivamente está el tema de la energía porque Rusia es la gran productora de energía pero como dijo Borrell que es un hombre muy clarividente dijo los europeos tenemos que empezar a entender ya que se ha acabado aquella época en la que vivíamos de la energía barata de Rusia de los productos baratos de China y que la seguridad nos la cuidaba el amigo americano tenemos que tomar ya nuestros compromisos una capacidad de meter un titular que la tienen absolutamente espectacular todo eso se ha terminado ahora porque ya la energía es más cara el tema de China está muy preocupados con esa guerra porque los rusos quieren plantar una bandera allí en Ucrania por recuperar la vieja idea del gran imperio ruso perdido del gran imperio ruso perdido los chinos no quieren plantar una bandera quieren poner una tienda y eso es completamente que lo dirían los comunistas ahora son los que ha banderado del capitalismo del Estado pero capitalismo claro pero interesante les empieza a perjudicar comercialmente esta guerra como ha perjudicado a todos nosotros subiendo los precios porque alguno una vez me preguntaba un alumno precisamente dominicano me dijo oiga pero es que en América no se siente la guerra como se siente en España digo es verdad nosotros vivimos a 5 horas de vuelo de donde está el frente pero baja era un alumno online vivía en Santiago de los caballeros baja al supermercado del lado de tu casa y verás la guerra de Ucrania en los precios esto es así claro ha influido en todo el mundo está influyendo en todo el mundo profesor no puedo dejar que esto se termine sin hablar de la crisis del periodismo tradicional eterna eterna este esfuerzo de los grandes grupos y de los medianos también por encontrar donde está el meollo la naibo donde está el modelo de negocio que va a permitir que sobreviva ya el medio impreso es casi para los señores mayores que necesitamos palpar el papel pero los esfuerzos por modelos de negocio sé que New York Times se está recuperando hay uno que otro que está logrando el camino como usted está tan bien informado ¿cómo están esos esfuerzos por encontrarlo? bueno es verdad que al papel se le dio por liquidado en un momento determinado al papel de periódico pero luego no es verdad porque hay una cierta recuperación en cualquier kiosco de esta capital pues yo puedo encontrar cinco periódicos distintos de orientaciones distintas etcétera ahí están los periódicos sí pero ya casi en términos cuantitativos ya se van empobreciendo pero en términos de influencia yo diría que no porque en todas las redacciones de noticiarios de televisión en todo el mundo cuando empiezan por la mañana a ver qué hacemos hoy están todos los periódicos encima de la mesa y los periodistas de televisión también se guían por los periódicos y desde luego la radio es importante yo creo que hay un fenómeno general y es que cada vez que ha habido un medio tecnológico nuevo se han oficiado funerales por la anterior yo me virtualizo lo del papel porque recuerde que en el iPad usted tiene el periódico y lo lee es el mismo periódico lo único que no está en papel entonces ya ese periódico sí está sobreviviendo pero el papel además del asunto medioambiental uno siente y le pregunto yo lo vivo preguntando a los directores de medios de cómo va la cosa aquí y cada vez la tirada de eso no se habla mucho pero cada vez es menor mejor para la deforestación porque no hay tanta deforestación pero leemos el periódico y lo leemos digitalmente es verdad yo por edad pues yo recibo estoy suscrito a dos periódicos los tengo en mi casa y los leo cada mañana y me gusta más leerlos allí que en el iPad que también tenemos acceso yo diría que estáis más ricos y hay más cosas pero en fin bueno a mí me parece que el gran reto no está en este caso en la tecnología por parte de de los medios de comunicación está en mantener la credibilidad en saberse defender de la aluvión de informaciones falsas que bajan por las redes también hay noticias pretendidamente ciertas que son falsas en periódicos en radio y en televisión no solamente en las redes sociales pero yo creo que al final el capital de un periodista y el capital de una cabecera y el capital de este programa y el capital de todo está en decir oiga aquí hay gente abierta que respete y si me dice esto es porque habrá comprobado la noticia porque si no es muy fácil darle al clic y adelante yo lo suelo resumir diciendo vamos a combatir el síndrome ¿no? de la velocidad con la veracidad usted que quiere ser el más rápido o el que lo crean puede ser el más rápido pero pronto si es que la tenía perderá la credibilidad que buena manera de terminar la entrevista combatir el síndrome de la velocidad hay que combatirlo con la veracidad no se diga más profesor muchísimas gracias es inmenso placer de que el profesor Manuel Campo Vidal haya sacado un ratito de su apretadísima agenda en su viaje a Santo Domingo para compartir con nosotros es decir con ustedes muchísimas gracias por su generosa compañía sean felices si es en familia mucho mejor no les o no ni ¡Gracias!